Solo falta la subestación eléctrica para poner en funcionamiento la primera torre del Hospital San Vicente de Arauca. La dotación está autorizada por el Ministerio de Salud. Las autoridades de la salud del Departamento de Arauca hicieron un recorrido por el primer piso de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca para dar a conocer cuándo aproximadamente se pondría en funcionamiento. Allí se anunció que hasta que no se termine la subestación eléctrica no se pondría en funcionamiento el primer piso. Estamos haciendo un recorrido, Carlos, como usted lo indica, mostrando los avances que tiene el primer piso de la nueva torre de nuestro Hospital San Vicente. Tanto los avances a nivel de interiores, que ustedes ya lo pudieron evidenciar, como los avances a nivel de exteriores, en lo cual estamos en este momento. Y finalmente los avances en el tema de la subestación eléctrica. Hasta el momento no se ha confirmado la fecha para la apertura del primer piso. No podemos dar una fecha exacta. Lo que le puedo expresar es que cada vez nos acercamos más a colocar en funcionamiento este primer piso de esta nueva torre, Carlos. Aspiramos que lo más rápido posible entre en funcionamiento esta nueva área. En la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca cursa un proyecto para la terminación de la torre nueva. Sobre la terminación de los demás pisos que corresponden a la totalidad de la nueva torre del Hospital San Vicente, me permito recalcar que el señor gobernador, a través de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, hemos formulado un proyecto que está por hacer unos ajustes técnicos y articularnos con el Hospital San Vicente, donde planteamos la terminación del Hospital San Vicente en toda su totalidad la nueva torre, segundo, tercero y cuarto piso. Es un planteamiento que le vamos a hacer al Ministerio de Salud y Protección Social, esperar su respuesta y su concepto para poder entregarle a los araucanos en el marco del tiempo mediano la totalidad de la nueva torre. La dotación del primer piso del Hospital San Vicente de Arauca se encuentra viabilizado por el Ministerio de la Salud. El tema de la dotación de la nueva torre, primer piso, urgencias adultos y urgencias pediátricos, ya fue viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, un ejercicio técnico-administrativo que desarrollamos de la mano con el doctor Raúl García y todo el equipo administrativo del Hospital San Vicente de Arauca. Este proyecto ya fue viabilizado, estamos esperando que, gracias a la gestión del señor Gobernador, el señor Ministro de Salud y Protección Social, ha dado la instrucción de generar los recursos directamente por el Ministerio hacia la ejecución de este tipo de dotación para la nueva torre, primer piso. La administración departamental tiene dos opciones para la culminación de la torre nueva del centro asistencial. Nosotros hemos proyectado dos caminos, existen dos caminos en estos momentos. El camino de terminar la nueva torre, segundo, tercero y cuarto piso, con los requerimientos de norma y de ley que el Ministerio estableció desde el inicio del proyecto en sus etapas primarias. Eso va a generar un tema de inversión de recursos que promedia entre los 8 mil a 10 mil millones de pesos. Lo que buscamos en estos momentos es la segunda vía, que como ya está estructuralmente avanzado, tercero y cuarto piso, buscar limitar el tema de los recursos para mejorar lo que ya tenemos como está y ponerlo en marcha de acuerdo a la norma de habilitación. Para entrar en funcionamiento el primer piso, solo le faltan unas mínimas adecuaciones y la suestación eléctrica. El primer piso en estos momentos necesita unos temas de adecuaciones mínimas, el tema de adecuaciones exteriores, está en ejecución en estos momentos por la Secretaría de Obras de Infraestructura Física y segundo, tal vez lo más importante, Carlos, es el tema de la subestación eléctrica de obra que está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Salud, que está en ejecución en estos momentos. Cuando se logre articular subestación eléctrica, adecuaciones exteriores y los detalles mínimos para terminar el primer piso de urgencias, podríamos estar dirigiendo a la comunidad una fecha específica, porque sumado a esto va de la mano de los equipos biomédicos que están viabilizados por el Ministerio para poder poner en marcha y habilitarlo y que esté en funcionamiento. Ahora hay que esperar cuando se termina su estación eléctrica para entrar en funcionamiento la primera torre del Hospital San Vicente de Arauca.